Bueno chicos, aquí estamos en el tercer capítulo de Stardew Valley, ¿vale? Después de darme cuenta en el anterior capítulo de que soy un retrasado, por no haber leído los controles que había a la izquierda nada más empezar el primer capítulo, pero bueno, la vida sigue y ahora ya sé que las cosas se abren con clic derecho, lógicamente, lógicamente, ahora me dan más cosas, lógicamente, el juego funciona así y cuando me canso puedo entrar a dormir. ¡Soy retrasado! Vale, pero vamos a calmarnos, vamos a ver lo que nos dice la gente de aquí, ¿vale? Por no saber utilizar el clic derecho, ahora estamos aquí todos muy nerviosos, ¿vale? Estamos todos muy nerviosos, ¿vale? Voy a trabajar, hoy sí que sí, lo que voy a hacer es completar todos estos quests, pero voy a leer lo que pone aquí abajo con calma. Has recibido 15 semillas de chirivía, aquí tienes un detalle para que puedas empezar, alcalde Levis. Vale, pues perfecto, muchas gracias por las semillas, a ver qué sale en el diario. Presentaciones, ¿vale? ¿Cómo empezar? Si quieres llevar una granja, tendrás que empezar por lo básico. Utiliza tu azada para arar y luego usa un paquete de semillas en el suelo arado para plantar un cultivo. Riegalo todos los días hasta que esté listo para cosechar. Vale, pues perfecto, perfecto, ¿veis? ¿Veis? Con clic derecho la vida mejora, la vida mejora. Y a ver esta carta. A ver esta carta. ¡Uy! ¡Uy! Ah, vale, 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 ya me estaba poniendo yo nervioso porque no era con clic derecho. A ver, Alex, ¿qué? Alguien te dejó anoche en la clínica. Te habrás desmayado de agotamiento. Tienes que cuidarte más e irte a dormir a una hora razonable. Te he cobrado 50G, que son las monedas de aquí, por los gastos médicos. Doctor Harvey. Vale, perfecto. Me parece bien. Hay otra carta. Hola, acabo de volver de un viaje pesquero. Deberías pasarte por la playa de vez en cuando. Tengo algo para ti, Willy. ¡Ojo, Willyrex! ¿Nos quiere dar algo de la playa? Vale. A ver, vamos a poner semillas. Nada, pues tenemos chirivías ya. ¿Qué tengo que hacer? Vale, ahora nos pide que vayamos a la playa, ¿vale? Es que ahora sí que funciona el juego. Es que soy retrasado. Pero mucho, ¿eh? Voy a plantar las semillas, ¿vale? Para que cuando volvamos de la playa, pues estén ya crecidísimas. Para que todo vaya sobre ruedas en este capítulo perfecto, en el que sí sabemos utilizar el clic derecho. Y yo yéndome a presentar a los vecinos, que no hacía ni falta. Madre mía, madre mía, madre mía. Vale, ¿cuántas hay? Trece. Vamos a plantar las que hay y ahora pondremos más. Perfecto. Necesitamos seis más. Pues esta parte de aquí, esta de aquí, otra, otra y otra. Ahora vamos a la playa, chicos. Vosotros tranquilos, pero tengo que dejar esto así crecido. Y lo voy a regar todo un poco. ¡Oh, se han hecho moradas! Perfecto, perfecto. Todo bien regadísimo. ¡Ole! Vale. Vale. Perfecto. ¿No habrá fertilizante o algo de eso para que crezca más? Seguro que sí, pero supongo que lo veremos más adelante. Eh, claro. Vale, pues como dice aquí, tenemos que ir a la playa. A ver. Alguien ha llamado a Willy. Te ha invitado a visitar la playa que hay al sur del pueblo. Dice que tiene algo para ti. El sur del pueblo. Norte, sur... Vale, por ahí está. Voy a dormir primero. Vale, porque me estoy viendo que me vuelve a dar un ataque de agotamiento. Y esto va a ser fatal. A ver. ¿Cómo duermo? Ay, ¿quieres irte a dormir? Sí, 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 sí. Ahora me levantaré por la noche que te juegas. Ah, pues no. Por la mañana. Madre mía. He dormido aquí 42 horas. Está lloviendo. Ya no hay playa. No podemos ir a la playa. ¿Cómo empezar? Cultiva y cosecha una chirivía. Vale. ¡Uy, que se me van a ahogar las chirivías! Ah, igual no. Vale. Pues eso. Vamos a ir a la playa. Antes de las 17. Vale. Pues perfecto. Hay que ir al sur del pueblo. Imagino que por aquí no será. ¿O sí? Vale, no, no. Por aquí no es. Por aquí no es. Olvidaros, olvidaros. Hay que ir al pueblo. Hay que ir al pueblo. Sí o sí, chicos. Vale. Ahora, cada cosa que vea, os prometo que voy a estar probando el clic derecho. Inventario lleno. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Espera, espera. Vamos a volver a casa. Vamos a dejar el inventario. Porque aquí a mí se me hace la boca agua con cualquier objeto. Y si no puedo pillarlo, muy mal. Dime que tengo una caja ya hecha en casa. No, chicos. ¿Puedo crearla? Un cofre. Sí, ¿qué hago con esto? ¿Lo he tirado al suelo? Sí, 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 sí. Eh, pero no puedo ponerla, ¿no? Apañado. En medio. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Ahora sí podemos dejar todo esto. Vale. Antes de irnos plantaré eso. ¿Que se puede cambiar el color? ¡Que le puedo cambiar el color a la caja! Naranja, rojo. Morada. Una caja morada. Ya está. Ok. Perfecto. Madre mía. Madre mía, chicos. Voy a plantar esto. ¿Qué me quedó antes? A ver... Si así, ¿no? ¿Por qué no me plantas? Vale. Pues parece que hacia allá no puedo plantar más. ¡Pero bueno! No. Vale. Esto por aquí, por aquí... Por ahí. ¿Y por qué ahora son moradas? Yo no entiendo nada. Vale. Nos vamos a la playa. Vamos a ir al pueblo primero. ¿Vale? Porque ya sabéis que la playa está al sur del pueblo. Como bien indica este juego tan maravilloso que utiliza el clic derecho. Cosa que muchos juegos no hacen. ¿Vale? Bueno, casi todos. Pero lo que pasa es que soy un poco retrasado. Así que vamos a ir a la playa... Por aquí. Espera. Espera. ¿Seguro? Estoy segurísimo de que en el mapa aparece la playa. Por aquí. Vale. La playa tiene que ser esto. Cabaña de Elliot. Tenemos que ir con Elliot, ¿no? Willy. Hmm. Con Willy. Vale. Tenemos que ir con Willy a la playa. Cuidado la cloaca. Vale. Por aquí. Podría seguir los caminos. Pero es que como... Como soy aquí un master máquina. Vale. ¿Este será Willy? A ver qué nos dice. Willy, sí. Hola, muchacho. Había oído que había alguien nuevo en el pueblo. Me alegro de conocerte. Y a ti también, Willy. Ah. Aún me estoy intentando recuperar de mi mes navegando por la mar salada. Me cago en la mar salada. F. Vale, nada. He conseguido un buen botín. He vendido un montón de buen pescado. He conseguido ahorrar lo suficiente para la nueva caña. ¿Me va a dar una caña? Toma. Quiero que te quedes con mi caña vieja. Perfecto. Willy, te quiero. Para mí es importante mantener vivo el arte de la pesca. Y oye. A lo mejor hasta terminas comprando en mi tienda alguna vez. O sea que me quieres para hacer negocio. Vale, vale, Willy. Vale, Willy. Vale, Willy. Ha recibido caña de bambú. Perfecto. Hay buenas aguas en este valle. Todo tipo de peces. Oh, sí. Mi tienda vuelve a estar abierta. Así que pásate si necesitas algo. También te compraré lo que pesques. Si huele, se vende. Jeje. Es algo que solía decir mi viejo. Os hueles mal, Willy. ¿Por qué no te vendes? Es broma, ¿eh? Es broma. Vale, pues nada. Perfecto. Ahora tenemos una caña de pescar. Dime que se tira. Uy. He dado poca potencia, ¿eh? Han picado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, no me digas. Ah, no me digas. Buah, buah, buah. Pues está... Es súper complicado pescar. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Un arenque. Longitud 20 centímetros. Vamos, vamos, vamos. ¡Bum! Potencia máxima, chavales. Vale, voy a pescar un poquito, ¿eh? Pero aunque seguramente haré un episodio ahí pescando. Todo guapo. Perfectísimo. Para que podamos venderle cosas. Lo que ahora quiero es ver si puedo recuperar los 50 dólares que he perdido por culpa de mi desmayo. Pero bueno. Ojo, han picado. Pues no, no habían picado. Perfecto. Perfecto. Me ha salido el tiro del siglo. Perfecto. Vale. Si ahora... Ojo. Si ahora no me pica... Un tiburón o una ballena, yo no sé. ¿El arenque? Energía más 13, claro. Nos lo podemos comer. Esto es calidad, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Van a picar hoy o pasado mañana? A ver. No entiendo, ¿eh? No entiendo. ¿Hago el mejor tiro del mundo? Y no pican. No, no. No pica, no pica. Voy a tirarlo por la mitad, más o menos. A ver. A ver si se animan un poco. A ver si es que están todos más cerca. O igual es porque está lloviendo. No entiendo. No entiendo, chicos. No entiendo. No entiendo. De verdad que no entiendo. Ojo, son las 11 y 20 de la mañana. ¿Qué tengo que darle? Justo cuando haga... Voy a intentarlo, ¿eh? Concentración máxima. ¿Concentración máxima? Uy, ha sonado algo. Casi le doy, pero no se ha movido, ¿eh? Combinación de sentidos máxima a la hora de pescar un pescado. Como me salga otro arenque, lo tiro por la borda. Ojo, el monstruo del lago en ese ha sonado ahí. Han picado. Vale, 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 vale. Sube, sube, sube. Uy, este pez tiene pinta de ser un poco pequeño porque no hace falta mucha potencia. ¡Eh, eh, eh! Que se va, que se va. Para arriba. Se ha ido, pues nada. Yo paso, ¿eh? Yo paso. Ya haremos otro vídeo pescando. A ver. Sí, hombre, voy a pescar. Al máximo le he dado. Ah, pues antes no era el tiro estelar. Por eso no habían picado. A ver, vamos a entrar aquí. Y vamos a ver cuánto nos da este señor por... ¿Os ha dado 20? Sopa de trucha. Y nos vuelve a vender la caña por 500. ¿Pero este hombre? ¿Pero este hombre? No te voy a comprar una sopa de trucha, eh. No te voy a comprar una sopa de trucha. Suministros. Vale, vale, vale. ¿Y aquí qué tiene? Lleno de gusanos que se retuercen. Huele en asqueroso. Claro, si huele se vende. Pero a mí no me vendas cebo, eh. Tranquilo. Tú a mí no me vendas cebo. ¿Qué son estas estatuas de aquí, tío? En mi casa. En plan... En mi casa. Ahí. Ala. Puedo pescar donde no haya. Ojo, un emo. A ver, a ver. Ven, ven. Sebastián. Oh. Te acabas de mudar, ¿no? Genial. Vale, pues genial. ¿Esto hay conchas? ¿Se pueden coger? Oh, sí, sí. Vale. Almejas. Perfecto, perfecto. ¿Y esto? No, esto. Un mejillón. Vale. ¿Qué es esto? No, esto nada. Guau, guau, guau. Hay un montón de cosas por ahí, eh. Está muy, muy guay. Vale, ¿y eso? Esto sí que se podrá coger. Sí, sí, sí. Una ostra. Que no quiero pescar. Vale. ¿Y ahora cómo vuelvo yo a mi casa? He explorado la playa. Quiero volver a mi casa. Ponerme a dormir. Vale, por aquí. Vamos a seguir ahora sí. ¡El cementerio! Cuidado. No vaya a pisar donde no es. Vale, me vengo por aquí. Perfecto. Imagino que será un cementerio esto. Supongo que sí. Vale. ¿Por aquí se podía salir? Sí, se puede, se puede, se puede, se puede. Todavía no me conozco bien el pueblo, eh. Todavía tengo que hacer un par de cosillas. Quiero irme a mi casa. Y quiero descansar. Aunque no sé cuándo pasará la primera noche, eh. Ahí vemos que esto de aquí no ha crecido nada. Y me meto... ¡Que no quiero pescar! Y dale con el clic izquierdo. Entra en casa. Vale, ¿qué tenemos aquí? Voy a dejar las almejas, mejillones. Ok. Vale, pues chicos. Me voy a ir a dormir. Y justo aquí voy a acabar este capítulo de hoy. Ojo. Recolección nivel 1. Habilidad de cosecha más 1. Nueva receta de fabricación. Semillas. Nueva receta de fabricación. Barrita. Barrita campestre. Vale. Vale. Pues chicos, perfecto. No tengo nada más que decir. Creo que este capítulo ha sido la leche. Que ha quedado súper divertido. Y pues nos vemos en el próximo. Adiós.